Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Rufo, voy a estar dando junto con Marina Acosta, una compañera que me acompaña ya desde hace unos cuantos años al frente de esta materia que se llama Gestión de la Comunicación Ambiental, en la carrera justamente de Gestión Ambiental. Es para nosotros un gran placer, un gran gusto, lo venimos haciendo desde hace ya unos cuantos años y con resultados que realmente nos alegran y nos asombran. Les voy a contar muy brevemente de qué se trata. Nosotros pensamos nuestra cursada como una serie de cajas chinas, yendo de lo más general a lo más específico. Son entonces cuatro grandes módulos. El módulo uno tiene que ver con las cuestiones más generales de la comunicación. Allí nos ocupamos de responder a la pregunta que por sentido común uno trae, que es la de los efectos de los medios. ¿Qué efectos tienen los medios sobre la cabeza de la gente, sobre el público? Vamos a recorrer la historia de la respuesta que se le ha dado a esta cuestión básica sobre el poder de los medios de la mano de varios textos bastante clásicos para dos cosas. Una, tratar de salir de la idea de sentido común que uno trae por la militancia o por la práctica o por simplemente no haber leído estos textos, de que los medios tienen un poder de manipulación o de control de nuestros juicios y de nuestros actos. Así que eso va a ser un objetivo, digamos, muy general, muy grande y muy profundo, porque no es fácil borrar o tratar de poner en crítica las ideas que uno trae desde antes. Ese va a ser un punto. El otro gran punto de este módulo uno es ponerlos en conocimiento de las teorías más modernas que hablan sobre el poder de los medios. Aquí vamos a recorrer cuestiones que tienen que ver con la agenda setting, o sea, cómo funciona la agenda de los medios, cómo se influye sobre la agenda de los medios, sobre las cuestiones del framing, o sea, el marco, el encuadre, que es la discusión propiamente de la interpretación de los hechos que hacen los medios y que hace el público luego. cómo juegan estas dos partes y las teorías que le ponemos el nombre del newsmaking, que son nada más ni nada menos que entender cómo funcionan los medios desde dentro, la lógica de creación del contenido de los medios. Esta es la mirada más general que tiene que ver con el módulo uno, que son las cuestiones generales de la comunicación. Luego vamos a ir hacia un segundo módulo que tiene que ver con un rubro específico de la comunicación, que es el de la comunicación institucional. cómo las empresas, los partidos, las fundaciones, las escuelas, tienen que fijarse metas y formas para contarle al público las cosas que hacen y la importancia de esto. Entonces, este sería como un segundo o una segunda caja china un poquito más real, más práctica. Luego de esta vamos a pasar a un tercer módulo que tiene que ver con una cuestión que nos importa mucho, que seguramente va a ser algo que les toque, que es la gestión de las crisis. La comunicación de crisis es uno de los rubros más importantes y más complicados. Vamos a tener allí, para leer cosas interesantes, ejemplos sobre la gestión de las crisis. Siempre ustedes saben que cuando se produce una crisis en una fundación, en un partido, en una empresa, en donde sea, la comunicación tiene un rol importantísimo, clave. Cuando las cosas salen mal, siempre es culpa del jefe de prensa o del encargado de las relaciones con los medios. Bueno, esto no es así. Esto tiene que ver con la falta de planificación. Bien, entonces, el tercer módulo tiene que ver con la comunicación de la crisis, de las crisis, porque suponemos que esto es una cuestión que ustedes van a tener que superar cuando estén allí en la calle, en las empresas, en las fundaciones, en los partidos, en donde les toque. Y finalmente vamos al tema, al último tema, que es el cuarto módulo, que es la cuestión específica de la comunicación ambiental. Allí nosotros descubrimos con el curso de los años que hay una vacancia, hay un lugar, hay un espacio que no se ocupa en los medios, que es el de la especialización en la comunicación de esta cuestión. No hay en los diarios, en los grandes medios, especialistas. Los frames, los marcos, las formas en las que se cubren estos temas son bastante obvias y bastante ideologizadas y siempre se las mira desde un solo lado. Así que nosotros creemos que, de la mano de algunas lecturas teóricas bastante nuevas y de la práctica nuestra y de lo que ustedes sepan, porque es importantísimo el aporte que ustedes van a hacer como especialistas en el tema. Nosotros no lo somos en el tema específico de lo ambiental, sí en las cuestiones de la comunicación, de la gestión, de la política, en ese punto sí. Entonces, en este diálogo vamos a tratar de descubrir cuáles son las oportunidades que nos brinda esta vacancia importantísima que hay en el tema de la comunicación específicamente ambiental. Allí vamos a leer las últimas y las muy pocas cosas que hay escritas en nuestro país del periodismo ambiental y vamos a criticarlo, sí, este, en fin. Bueno, esta es nuestra idea, esperemos que les guste. A los que dictamos esta cátedra el tema nos gusta muchísimo y aprendemos todos los años dándola, dando esta cátedra. Así que, de parte de mi compañera y mía, les damos un saludo muy grande y esperamos verlos en principio en el campus y luego esperemos que se pueda aflojar y entremos en una estrategia mixta, sí, mixta de por ahí algunas clases en las aulas y otras en el campus y con el paso del tiempo ya nos podremos ver cara a cara como realmente nos gusta dar clase y crear desde el punto de vista crítico una comunidad de diálogo y de aprendizaje mutuo. Bueno, un saludo grande y nos estamos viendo. Gracias. Gracias.